La palabra como de costumbre Vamos a empezar cediendo la palabra como de costumbre como es nuestra tradición a nuestros compañeros de programa y dada la coincidencia de sus iniciales que es una forma de conjurar el mal va a empezar Mariana Moyano Hola, hola Bueno, lo primero que hay que decir es que M.M. solamente somos Marilyn Monroe y yo el otro me seduce otro nombre porque no le pertenece a la familia No tengo mucho para decir más que muchísimo agradecimiento la verdad que en la cancha se ven los pingos y este es día que nos han dado duro y parejo y se vienen días complicadísimos en ese sentido pero el amor, la calidez, el aguante un tachero me trajo hasta acá y no me cobró por ejemplo las cosas que ocurren las muchas cosas de su amor me estoy con él porque me la uno es la única y que no y que no así que esas cosas el señor de la combi de la colonia de mi hija dice que mi hija quiere que sea su invitada especial y no le quiere cobrar digo cosas así ocurren todos estos días y la verdad que eso es y la verdad que eso es muy amor que yo solo quiero decir gracias, gracias, gracias por eso tenemos que ocupar la calle nos están cortando todas las posibilidades de hablar pero además nos están cortando todas las posibilidades de informarnos nos quieren tabicar quieren que no nos comuniquemos entre nosotros que entremos en cualquier operación no hay que entrar no hay que entrar en provocaciones tenemos que mantener la cabeza más alerta que nunca encontrar la lógica de la información que nos están dando encontrar como si fuera ese juego que hacíamos de chiquitos que es de unir los puntos bueno, ahora más que nunca me parece que tenemos que hacer eso para construir la imagen y poder ver la imagen completa y no los puntitos como decía la Presidenta mientras nos pasan elefantes por al lado y queda libre en la nata con doble T a quien primero liberó la nata con una sola T y en parte por eso nos estamos comenzando esas cosas no pueden pasar por antes ¡Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li y las chicas que trabajan en la calle tampoco así que vamos cambiando así que solamente quiero decir eso muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias y cada vez que flaquemos pensemos que el otro día me parece que quedó clarísimo y a nosotros nos hacen un mimo las referencias más importantes que tenemos que son los pañuelos blancos cuando uno no sabe dónde ir tiene que encontrar un pañuelo blanco y va a ir a la casa y los pañuelos blancos que están con nosotros en la calle que no hay nada más que existir y como si no alcanza el momento el mismo mismo, el menor número de la zona y el mismo escenario así que gracias, 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 gracias que no lanzaré nunca que han sido parte de esta experiencia que espero pueda seguir quiero decirles que tengo unos compañeros que son increíbles que son profesionales inmensos y tremendas personas me llena el orgullo Bueno, esto es de los compañeros inteligentes, con gozos, con su palabra. No hay entre nosotros zancadillas, obstaculizaciones, una cosa de... Laburar en ese ambiente, la verdad es que, bueno, gracias a mis compañeros por haberme permitido tenerlos de compañeros. ¡Vamos! 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 Gracias, Madre Van de Chávez. Yo decía de la primera camada de 678, de la primera bola de 678, que no quedaron muchos, quedaron pocos, quedaron dos. Uno es Fernando Barone. ¡Garón! 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 Pónganse en mi lugar. Yo veía que hoy cantaban Volveremos y creo que no nos hace falta volver porque estamos y porque no nos fuimos. creo que además hoy están aquí no solo por los referentes políticos a los que ustedes respetan y admiran por algunos actores que luego estarán allí y los van a ver no quiero nombrar a todos porque seguramente voy a olvidar un nombre pero si ustedes están aquí ¿saben por qué? ustedes están por la libertad ustedes, ustedes no están por 6, 7, 8 sería mestigo de nuestra parte un sufructuar con un premio que es la libertad en la comunicación en los medios, en la palabra una riqueza de la democracia una riqueza de los pueblos el poder expresarse, el poder escuchar a los otros que se expresan que quiere ser dominada por los dominadores estamos en ese momento crucial, pero ustedes vienen a buscar acá, ¿saben qué? hay una palabra que un filósofo, me voy a hacer un intelectual un poquito Bersón decía el elan vital el elan vital que es el espíritu la energía del individuo y yo pienso que el peronismo kirranista el kirranismo peronista el frente para la victoria como cada cual quiera llamarle ese tiene un elan vital un elan vital implacable un implacable interminable yo creo que toda esta energía ese elan vital toda esa energía está puesta ahí por lo cual nosotros recibimos nos nutrimos de esa energía y quieren imagínense qué les pasaría a ustedes también pónganse en nuestro lugar uno siente que frente a esa grandeza popular uno es un individuo y se convierte en alguien más pequeño más allá de mi brevedad física siento a veces el complejo de la desproporción entre lo que ustedes brindan desde esa energía y lo que yo puedo darles en estos años en que traté de ser libre por lo cual por lo cual gracias por todo estamos aquí y vamos a seguir aquí gracias muchas gracias gracias a todos por esta tarde gracias por estar bajo el calor por haber salido de la cotidianeidad de sus familias para estar acá coincido con Orlando que como decía Walsh cuando promocionaba Ancla este momento es sentir la potencia de un acto de libertad la satisfacción moral de un acto de libertad yo creo que si en este momento tuviéramos un archivo de video pasaríamos la conferencia de prensa a Mauricio Macri cuando le pregunta una periodista si va a tomar medidas urgentes por los inundados del litoral y él casi sin escucharla en otro lugar vaya a saber donde responde feliz año nuevo cuando el primer día hábil se tomarán las medidas mediatas e inmediatas una mención para los inundados y los evacuados del litoral pero este no es el país de la ONG el Estado no es presente a través de una ONG yo venía escuchaba a Gabriela Ligeti pedir donaciones para una ONG Suma donde su directorio ella es parte de su directorio y casi todo el gabinete el directorio de Suma se parece al gabinete de Mauricio Macri el Estado está presente de otras maneras nosotros sabemos de qué manera está presente el Estado de qué manera debe hacerse presente el Estado porque siempre fue una discusión de poder siempre fue la tracción y la pulseada como dos puños cerrados que traccionan para un lado y para otro donde el Estado intentó quitarle el poder a las corporaciones quitarle el poder a la sociedad rural quitarle el poder al sector agroexportador ahí tenemos que volver a ese lugar es donde tenemos que volver seguir dando la pulseada de poder construir desde el territorio celebro que estemos aquí con mis compañeros en este espacio con cierta incomodidad porque tenemos transpirado el rostro eso no sucede en un estudio de televisión la mayoría de nosotros hemos recorrido el país cada uno de distintas maneras intentando sociabilizar la palabra intentando definir y difundir la palabra desde el territorio para no ser nunca más sujetos pensados y pensarnos a nosotros mismos con espíritu crítico celebro este momento recibimos sus aplausos como brazos he estado en medio de marcha muchos más hostiles que esta y les pido por favor que no permitamos que desaparezca la palabra trabajador y trabajadora la palabra reivindicar a los trabajadores y trabajadoras de la Argentina reivindicar la presencia del estado reivindicar un proyecto político que supo incluir aún con todos los errores que se pueden haber cometido y por mi parte desde el rol político del periodista reivindicar la conducción de Cristina Fernández de Kirchner muchas gracias yo quería empezar bueno en principio agradeciéndoles la presencia pero entre nosotros y ustedes hay lo decía el otro día en el último programa hay comunicación siempre que que se discutió la vigencia en el aire de 678 siempre yo lo defendí desde el punto de vista de ustedes porque siempre supe que del otro lado había gente que esperaba ese momento para compartir una lectura del mundo una lectura de la región una lectura del país una lectura de nuestros actos cotidianos una lectura cultural que compartimos todos nosotros porque no es solamente una identidad política lo que compartimos compartimos algo mucho más profundo y es por donde sigue la batalla por la batalla cultural pero mientras mientras estoy diciendo esto también pienso que estamos acá básicamente porque por el momento no podemos estar en otro lado porque Macri tiene las pautas de la nación de la provincia y de la ciudad y tiene un poder de fuego no solo en los medios públicos ahora sino en los medios privados para ser el gran programador de la información que se consuma en la Argentina entonces yo he visto y he acompañado en estos días los muros de Facebook donde empezamos a tejer otras redes otras maneras de acceder a información que no sale en ningún medio ni público ni privado y quería apuntarles un par de cosas sobre eso por un lado que tengamos mucha mucho cuidado y mucha puntillosidad en las informaciones que subamos que nos parezcan que les pueden ser útiles a otros compañeros que sepamos de dónde vienen que sepamos si están chequeadas que no compremos carne podrida que pongamos de qué medio lo sacamos que no nos dejemos enredar en una trampa que se nos puede volver en contra y por el otro lado quiero que seamos conscientes de que no todo el mundo entra a las redes sociales y tenemos que ponernos a pensar cómo bajamos esa información de las redes sociales a otros lugares a otros sectores del pueblo que no navegan en la red y que se quedan sin esa información mi propuesta es algo que yo ya sé que está pasando pero me parece que hay que amplificarlo y es generar ámbitos es invitar a los amigos de los amigos invitar a los vecinos hacer asaditos los fines de semana lo que se pueda comer pero charlar politizarnos más abrir la discusión política en la cuadra en el barrio en la oficina allá donde sea porque no podemos permitir ni que no desmovilicen ni que nos despoliticen gracias compañero hace algunos años cuando 678 les empezó a picar nos hicieron correr con la vaina de periodismo independiente demostramos claramente que somos periodistas por la independencia y a ellos se les cayó la careta pero quiero decir que hay una excepción un periodista de independiente en todo caso porque es hincha de rojo querido Edgardo Boca ¡Bravo! 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 ¡Buenas! ¡Buenas! Primero tengo que pensar yo. ¡Déjalo pensar a Moca! La primera cosa que se me ocurre es que yo hace 46 años que tengo relación con la política y la primera vez que participo en un acto un día 27 de diciembre es esta. Y lo estamos pagando como corresponde, como decía Cintia, transpirando acá y me imagino que allá transpiran mucho más. Pero con transpiración, con sudor, tiene más gusto, porque tiene más sentido popular. En estos días se hace una cosa generalizada dentro de este apagón de la libertad de expresión que estamos sufriendo, una mirada sobre esto que está pasando, sobre esta plaza asombrosa y sobre otras que han habido estos días, diciendo no hay que hacerse mucho problema, son minorías, son grupos minoritarios ultra-K, minorías intensas. Y las plazas, en las plazas no se resuelve la política, la política se resuelve donde todo el mundo sabe, digamos. Tengan cuidado con las plazas, porque si miran un poquito cómo está el mundo se van a dar cuenta que en España hay un partido que nació en una plaza y ahora es eje del sistema político argentino, el sistema político español. Estas plazas son la novedad política más importante de la Argentina desde antes del ballotage hasta ahora. Estas plazas tienen que ser miradas por todos porque acá están naciendo o están renaciendo en un nuevo nivel algo en la Argentina. Y quiero aclarar de entrada que no se trata de contraponer las plazas con las estructuras organizativas. Por suerte y por orgullo y por alegría, para la alegría de todos nosotros, nos acompañan Guado de Pedro y Martín Zabatera, símbolos profundos de la Argentina que nació en estos años, símbolos de la lucha, que tienen en sus propios cuerpos la marca de la represión, la marca de la persecución. Eran buenos y queridos y buena gente hasta que quedaron identificados para siempre con el proyecto que lidera Cristina. Ahí se convirtieron rápidamente, como todos nosotros, como todos los que estamos sentados en esta mesa, en feos, sucios y malos. Ya no hay pensadores entre nosotros. Ahora somos mercenarios. Tengan cuidado con la plaza. Pero estas plazas, a diferencia de lo que ocurre en España, no están creciendo en un espacio vacío. No están en un vacío de representación. Están tomando en sus manos, junto con los dirigentes más representativos del espacio, están tomando en sus manos la continuidad, la recuperación y la puesta en un nuevo nivel de un proyecto transformador en la Argentina. Nada de contraponer a las plazas con gente como Guado y como Martín. No permitamos que nos metan cuñas divisorias. Participemos todos. Las críticas y las autopríticas que haya que hacer, hagámosla entre hermanos. No con gritos neuróticos, sino con reflexiones entre gente que quiere ir para el mismo lado. Entonces, compañeros, estamos en tiempos muy difíciles. Pero los tiempos difíciles también son los momentos de parto, de parto de algo nuevo. A mí me alegra que este parto de algo nuevo que ha empezado, que ha empezado antes que el gobierno de la derecha neoliberal, que empezó como recuperación de clima, como recuperación del ámbito, como decía Orlando, que empezó antes cuando vimos en riesgo nuestro proyecto patriótico y que no tiene que descansar ni un minuto hasta que nuevamente la Casa Rosada, el balcón de la Casa Rosada, sea ocupado por quien tiene que ocuparlo. Y no sea la dominoga que derrota el barrio Parque, sino que ahí está el pueblo argentino desbordando la plaza y no 5.000 tuitos. Gracias. Tengo el enorme orgullo de presentar a un compañero, a un militante, alguien que además lleva en su cuerpo las marcas de esta historia, esta historia que hemos ido superando y que no nos pueden arrebatar. Con ustedes está ahora el compañero Guado de Pedro. Buenas tardes, compañeras, compañeros, vecinos, vecinas, empoderados, empoderadas, sueltos, sueltas, militantes. ¡Qué hermoso que es esto, eh! ¡Qué hermoso que es! ¡Qué hermoso que es! ¡Gracias, compañeros! Primero quiero felicitar a este excelente grupo de personas, estos periodistas militantes a mucha honra, que pusieron el cuerpo, pusieron su sabiduría, pusieron sus horas libres para pensar, para ver cómo romper con ese discurso único que tenían hasta que llegó 6, 7, 8, esos medios monopólicos. Ese es el motivo por el cual Macri no quiere que siga 6, 7, 8. ¡Macri, basura, osó la dictadura! ¡Macri, basura, osó la dictadura! ¡Macri, basura, osó la dictadura! ¡Macri, basura, basura, osó la dictadura! Tomando las palabras del compañero Moca, a las cuales suscribo en un 100%, quiero agarrar ese concepto. Nuestras plazas no son las plazas españolas que venían de 12 años de fiesta, de poca conciencia política, y de un día para otro esa juventud se indignó. Y no, estas plazas son plazas militantes, de jóvenes que militan, de gente que milita. Acá todos indignados, acá en conciencia. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡A volver, a volver, a volver, vamos a volver! Y estas plazas son la consecuencia y son las hijas de una plaza que es, hace muchos años, la plaza del 17 de octubre. Hace menos años, la plaza del 19 de diciembre y el 20 de diciembre y hace poco, la plaza de Cristina Fernández de Chile, del 9 de diciembre de 2015. Por eso, a volver, a volver, vamos a volver, vamos a volver, a volver, a volver, vamos a volver. Por eso, como somos conscientes de lo que dice el compañero Moca, le tenemos que mandar un saludo y un fraternal abrazo a la madre de esa plaza del 9 de diciembre, a la presidenta de nuestros corazones, a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que despertó la conciencia de todos los argentinos. Cristina, Cristina, Cristina corazón, acá tenemos clips para la liberación. Cristina, Cristina, Cristina corazón, acá tenemos el fuerte para la liberación. Cristina, Cristina, Cristina corazón, acá tenemos que ir para la liberación Cristina, Cristina, Cristina corazón Si la toca a la Cristina, que el quilombo se va al mar Que gorila, que gorila, no quiero decirlo más Si la toca a la Cristina, que el quilombo se va al mar Que gorila, que gorila Y viendo las diferencias entre esas plazas Me acuerdo hoy de ese 20 de diciembre Donde le dijimos basta a los tecnócratas A los empresarios y a los políticos vencidos culturalmente Que endeudaron a nuestro pueblo Que fundieron a todos nosotros Que se entregaron al Fondo Monetario y a los bancos internacionales Para sorpresa de algunos Esos mismos funcionarios Esos mismos políticos Y esos mismos empresarios Son los que hoy vuelven a gobernar El destino de nuestro país Y les queremos decir una cosa Y les queremos decir una cosa Así como dijimos Que no les íbamos a poner palos en la rueda Desde estas plazas Les decimos No vamos a permitir Que vengan por los derechos conquistados Estos 12 años No vamos a dar Ni un paso atrás Ni un derecho negro Para nuestro pueblo Que lo sepan desde hoy ¡Papria sí, colonia no! ¡Papria sí, colonia no! ¡Papria sí, colonia no! ¡Papria sí, colonia no! Hay una diferencia Compañeras, compañeros, vecinos Hay una diferencia Muy grande Entre Esa plaza Del 20 de diciembre Ese 2001 Ese 2003 En el que llegó El compañero Néstor Kirchner Y esta plaza Un saludo Para el flaco Que nos está mirando Y nos sigue guiando Como siempre Hay una diferencia Entre esos años Y estos años Hay una diferencia Importantísima Hay una diferencia Importantísima Y que nos tiene que llenar El pecho de orgullo Tenemos De aquella época A hoy 12 años De reconstrucción Integral De nuestra patria 12 años De reconstrucción De los lazos sociales 12 años De recuperar La cultura Del trabajo 12 años De fábricas nuevas 12 años De escuelas Universidades llenas 12 años De conciencia 12 años De un discurso De un líder Como Néstor Y de nuestra presidenta De los corazones Enseñándonos Generándonos Conciencia Y nosotros Partimos De esta base Partimos Para pensar Cómo continúa Este proyecto Nacional Néstor Y Cristina Y el compañero Máximo Kirchner Para el que también Pido un reconocimiento Por tanto Ataque personal Y es Mejor Que todos Nosotros Es el mejor De todos Nosotros Y Estos 12 años Compañeras y compañeros Tienen que servir Como base Base Para dos cosas Base Para seguir Pensando Por dónde Sigue Nuestro proyecto Nacional Popular Democrático E inclusivo Este proyecto Lo tenemos Que seguir Pensando No importa Cuando nos toque Gobernar Porque como siempre Dijimos El proyecto Está al lado De la gente En cada barrio En cada fábrica En cada básica En cada Facebook En cada Diario Vecinal En cada Uno de nosotros Entonces 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 Tenemos 12 años Donde la sociedad Donde la sociedad Tejió lazos Esto significa Esto significa Lo que estamos Diciendo Esos 12 años Sirven como base Para el proyecto Nacional y popular Que debe Volver Y tiene que Volver Si militamos Más que antes Con más compañeros Con otras fuerzas Políticas Incluyendo A todos Como decía Sandra Para que pueda Volver Lo antes Posible Pero también Este proyecto Nos sirve Como Base Y nos sirve Como Piso Ya sabemos Nos decían Que en Argentina No se podía Tal cosa No se podía Esto No se podía Lo otro Néstor Y Cristina Nos enseñaron Nos devolvieron El auto El auto El auto El auto Estima Nos devolvieron La dignidad La dignidad Ahora Sabemos Que podemos Tener Industria Nacional Sabemos Que podemos Tener Universidades Y que llenamos Las universidades De la provincia De Buenos Aires Sabemos Que hacía Falta 3.000 Escuelas Y llenamos Las 3.000 Escuelas Nuevas Sabemos Que los científicos Quieren Investigar En nuestro País Para nuestra Gente Para nuestra Patria Y defender Nuestra soberanía Satellital Nuestra soberanía Científico Tecnológica Ese Compañeras Y compañeros Es El piso De que no Vamos a Dejar Ese es El piso Que no Tenemos que Dejar Perforar Como decían Las madres Que son El ejemplo Ni un Paso Atrás De todo Lo que se Conquistó Estos 12 años Y para lo que Se quieran Mejorar Vamos a Estar Dispuestos Estamos Dispuestos A votar A mejorar Todo lo que se Pueda mejorar Pero que no se Metan con el Bolsillo de los Trabajadores Y para ir Terminando Para ir Terminando Tenemos El El Proyecto Tenemos La La memoria De 12 años Tenemos La memoria De un Pueblo Que sabe Resistir Que se Sabe Defender Y para eso Como decía Sandra Nos vamos a Tener que Organizar Cada día Un Poco más Yo felicito Celebro Todas estas Manifestaciones Voluntarias Esta nueva Forma de Militar En las Redes En los Barrios Cada uno Como tiene Ganas Como Quiere Pero vamos A tener Que ir Paso A paso Articulando Articulando Cada una De las Fuerzas Porque como Decían Necesitamos Provernos De Información También Vamos A necesitar Cada una De las Herramientas De Comunicación Personal De cada Uno De los Que están Acá Y en el Resto De las Plazas Para Confrontar Con un Monopolio Nunca Antes visto Compañeros Por eso Para ir Terminando Para ir Terminando Es Importante Es Importante Ir Articulando Y somos Conscientes Porque como Lo decía Alguien Lo hemos Padecido En Carne Propia Van A venir A desmoralizarnos Van A venir A tratar A tratar De sacarnos Esta llama Sagrada Van A venir A desmoralizarnos Con el poder judicial Van A venir A desmoralizarnos Con información Falsa Como Lo han Hecho Siempre Y en eso Compañeras Y compañeros Doy Fe Ahí Hay que ser Fuertes En lo espiritual Y en lo personal Porque hay noches Que no vamos a Estar En estas Plazas Hay noches Que cada uno De ustedes Se va A encontrar Bombardeado Su conciencia Por mucha Información Y ahí es Donde tenemos Que ser Fuertes Ahí es Donde tenemos Que redoblar Los esfuerzos Aprender De Néstor Y de Cristina De Perón De Eva De los 30.000 Mi compañero Desaparecido Y sacar Fuerza De donde Sea Y después Y después Cuando sentimos Cuando sentimos Soledad Es donde Tenemos Que pasar A una Instancia Superadora Como Dice Mi compañero El Cuervo La Roque Militante De toda La Vida Tenemos Que pasar A una Instancia Donde La contención Colectiva Es necesaria Por eso Compañero Para terminar Me está Circulando Una Una Palabra Por el Corazón Me está Circulando Ahí va Me está Circulando No sé Si se puede Decir Me está Circulando Una Palabra Que para El Peronismo Significa Mucho Que para La juventud De los 70 Significa Mucho Que para Los Trabajadores Significa Muchísimo La Palabra Que está En el Corazón De todo Nuestro Pueblo Y que es Parte De la Historia Y de la Resistencia De nuestro Pueblo Es la Palabra Volver Así que Vamos a Volver Con un Proyecto Nacional Popular Democrático E inclusivo De la Mano De nuestra Líder Indiscutiva Cristina Fernández De Kirchner Nos Quiero Mucho Los Quiero Mucho Si ha Clausurado Programas De Tele Va a Clausurar Programas De Radio Y Ha Clausurado Con Una Faja Con Un Milico Y Con Un Policía La La Institución Que Cuida El Derecho A La Información De Todos Nosotros Y Esa Institución La Cerró Con Un Decreto Con Un Cana Y Con Aguad Y Con Un Par De Cosas Más Ahora Nos Va a Explicar Así Que Yo Les Quiero Presentar Al Titular De La AFSCA Al Titular De Autoridad Federal De Servicio De Comunicación Audiovisual Causurada De Manera Absolutamente Ilegal Inregular Y De Tener 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 y compañeros y compañeras aquí presentes, una profunda alegría de verdad poder encontrarnos, poder abrazarnos, poder estar juntos en esta plaza, felicitar la iniciativa de los compañeros y compañeras de 678 y de Mariano Recalde y Gabriela Cerruti que trabajaron para que esto sea posible a las organizaciones que también le pusieron el cuerpo a esto, a nuestras organizaciones y al conjunto de hombres y mujeres que hoy están acá, como decía Guado, a los empoderados, a los que la Presidenta designó como apoderados, definió como empoderados, definió como esos hombres y mujeres que se hacen cargo de su historia, de su presente y de su futuro, empoderados, organizados o en búsqueda de organizarse, pero juntos en una plaza aquí abrazados, cosa que nadie puede clausurar, no hay faja de clausura para las plazas de los pueblos organizados, no hay faja de clausura para las ilusiones, para la esperanza, para las utopías, para los sueños colectivos, no hay faja de clausura para seguir militando todos los días, porque eso es, eso es lo que nos enseñó Néstor Kirchner ese 25 de mayo del 2003, Néstor vino a recuperar la esperanza, a enterrar definitivamente la cultura de la resignación y por eso, y por eso la alegría está acá, y por eso la alegría está de este lado, y por eso, a pesar de estos días tristes, a pesar de estos 15 días tristes, estamos acá en una plaza, estamos acá, como decía Edgardo, un 27 de diciembre, bajo el sol, estamos acá juntos, porque tiene que ver con lo que nosotros sentimos profundamente, tiene que ver también, y acá quiero hacer un profundo reconocimiento a este programa, a este programa de televisión, que seguramente no estará más en las pantallas, que seguramente no estará, pero que estoy absolutamente convencido, que va a estar siempre, no solamente en la memoria y en el corazón de nuestro pueblo, por lo que significó también, como expresión simbólica, más acabada, de estos 12 años, donde nuestro pueblo tomó la palabra, se expresó, ocupó el centro de la escena pública, a través de programas y de compañeros y compañeras, periodistas como ellos, que rompieron el cerco mediático, que pudimos escuchar y ver lo que no hubiésemos podido ni escuchar ni ver de otra manera, que pudimos entonces construir esa mirada crítica, ese pensamiento crítico, que nos permitió también este programa, con una mirada, con una mirada poniéndole un signo de pregunta, a lo que escuchábamos o a lo que veíamos, el aporte de 678, no solamente al proyecto nacional, popular y democrático, de estos 12 años, sino el aporte de 678, a ampliar la democracia, a mejorar la calidad de la democracia, permitiéndonos entonces, ponerle un signo de pregunta, a lo que escuchábamos y veíamos, es impresionante. La verdad, que yo quiero agradecerles a ellos aquí, como a Guado, a mí, nos han invitado muchísimas veces a su programa, y quizás nosotros no teníamos la oportunidad de decirles, en una plaza lleno de hombres y mujeres, el aporte histórico de este programa, para romper el blindaje mediático, de esos grupos monopólicos, que querían tener el único relato. Así que de verdad, yo digo que este programa, es muy posible que no esté en la televisión, pero tenemos que militar y trabajar juntos, para que este programa esté en todas las plazas del país, que este panel, esté en cada rincón de la patria, con un micrófono, para cada compañero y compañera, de las organizaciones políticas, sociales, grediales, culturales, académicas, que vamos a custodiar lo que construimos estos 12 años. Por eso entonces, gracias compañeros y compañeras, de este hermoso programa. De verdad entonces, transmitir esto, ellos, ellos, los que como decía Guado, gobiernan la Argentina hoy, jamás se pudieron haber imaginado, que a 15 días, de haber perdido las elecciones, iba a haber un pueblo movilizado, iba a haber un pueblo, que en cada plaza, en cada rincón de la patria, perteneciente a distintas historias, tradiciones, y culturas políticas, pero todos enarbolados, en el proyecto que lidera la expresidenta de la nación, y para nosotros siempre, la presidenta, de los corazones, como decía Guado, que hay un pueblo que nos va a permitir retroceder, que hay un pueblo que nos va a permitir volver al pasado. No se hubiesen podido imaginar jamás, lo que está pasando. La verdad también, es cierto, que esto tiene que ver, con lo que fundó Néstor, ese 25 de mayo del 2003, es esencialmente esto, es volver a creer, es recuperar la esperanza, es recuperar la idea de que se puede, es darnos cuenta que tenemos futuro, es haber puesto a la Argentina de pie, es poder mirar, el futuro con esperanza, ese proyecto maravilloso, yo sinceramente, lo he dicho muchas veces, no tengo ninguna duda, que el liderazgo de Néstor y Cristina, son liderazgos fundacionales, fundaron un nuevo momento histórico, en la historia argentina, en la historia de nuestro país, hay claramente un antes y después, el kirchnerismo es eso, el kirchnerismo es el nombre del pensamiento nacional, popular y democrático en el siglo XXI, el kirchnerismo es, quien representa los intereses, las mayorías populares, en esta etapa de la historia argentina, por eso el kirchnerismo, es un profundo diálogo, con la historia nacional, y con la historia latinoamericana, para recoger lo mejor de esa historia, el kirchnerismo es la intensidad, de las transformaciones, de estos 12 años, y el kirchnerismo es mirar, con esperanza el futuro, es todo eso, por eso, aunque ellos no quieran, aunque les dé bronca, aunque les duela, el kirchnerismo nació para quedarse, el kirchnerismo nació, para seguir siendo protagonista, por los próximos largos años, de la historia política, social, cultural, de la Argentina, porque el kirchnerismo, fundado por Néstor, liderado por Cristina, tiene el rol histórico, desde el lugar que nos toque, en la plaza, en una fábrica, en un barrio, en la universidad, en una escuela, el kirchnerismo, tiene el rol histórico, de seguir defendiendo, los intereses de las mayorías populares, donde nos toque estar, cuando nos toca gobernar, ampliando derechos, y cuando nos toca ser opositor, enfrentando a quienes quieran retroceder, para que la Argentina no vuelva al pasado, pero siempre defendiendo los mismos intereses, los intereses de nuestro pueblo, los intereses de nuestra gente, porque a nosotros nos duele, lo que le pasa a nuestro pueblo, y eso también es otra marca, otro rasgo de identidad nuestro, porque como dijo Cristina, para nosotros no hay duda, que la patria es el otro, no entendemos al país de la patria de otra manera, no entendemos un país, mirándonos el ombligo, no podemos ser felices, si nuestro pueblo no es feliz, no tenemos otra manera de ver, ni el presente, ni la historia, ni el futuro, como dijo Máximo también, entendemos el país y la economía, con la gente adentro, militamos por una democracia, para todos y todas, militamos para que nadie quede a la intemperie, y por eso también nos duele lo que estamos viviendo estos días, y por eso también vemos lo que está pasando, la verdad, compañeros, compañeras, amigos, amigas, compatriotas, vecinos, vecinas, lo que es cierto, que en estos 15 días, la derecha argentina, ha querido dejar claro, para qué está gobernando esta patria, qué intereses defiende, qué es lo que buscan, quieren una democracia para pocos, quieren una democracia, solamente para una elite, para un grupo privilegiado, no la entienden de otra manera, representan esos intereses, y lo han mostrado, lo primero que hacen, cuando tienen su plan económico, es presentárselo en Estados Unidos, y después en su patria, después en la Argentina, lo que hacen también, es devaluaciones, ajustes, que como bien dice Axel, pongámosle las cosas por su nombre, no es ni sinceramiento, ni no sé qué cosa, ni todo muy lindo, y sacarse fotos en los parques, es ajuste y es devaluación, y es, y es también entonces, una transferencia fenomenal, de recursos, de los sectores populares, de los sectores asalariados, de los más vulnerables, a los grupos concentrados, de la economía, a los grupos poderosos del país, eso es lo que hicieron, ya en los primeros 15 días, lo mismo cuando anuncian, liberar las importaciones, sabemos lo que significa, sabemos lo que es eso, lo vivimos en carne propia, lo vivió nuestro pueblo, eso es destrucción, del aparato productivo nacional, eso es destrucción, de la industria nacional, destrucción de los empleos, destrucción entonces, del consumo popular, y eso es, lo que pusieron en marcha, pero además también, hicieron campaña, hablando de que venían a mejorar, la calidad institucional, la calidad republicana, que estaban preocupados, por la calidad democrática, mentira, les importa nada, la calidad institucional, les importa nada, la calidad de la república, les importa nada, la calidad de la democracia, cuando se trata, de los intereses de ellos, nada de eso les preocupa, la voracidad, de los intereses económicos, concentrados y corporativos, que ellos representan, es mucho más fuerte, que cualquier supuesta preocupación, por algún tipo, de calidad institucional, y lo han demostrado, nada de eso les preocupa, lo han demostrado estos días, lo han demostrado, queriendo nombrar, jueces, con un decreto, violando la constitución, violando la ley de servicios de comunicación audiovisual, lo han demostrado, queriendo por decreto, intervenir un organismo, autárquico, descentralizado, que tiene por lo tanto, autonomía e independencia, y que tiene un mandato por cuatro años, desacoplado, desacoplado del mandato presidencial, justamente, para no estar a tiro de decreto, justamente, para no depender, del presidente de turno, así fue pensada esta ley, así lo pensaron los legisladores, cuando votaron esta ley, no es que estamos, a alguna cuestión imprevista, algún hecho, que no sabíamos cómo resolver, lo que está sucediendo, lo que los legisladores querían que suceda, que un ente autárquico, descentralizado, tenga un directorio plural, con representantes de las provincias, de las universidades, de todas las fuerzas políticas, un directorio plural, que gobierne ese ente, para poner en marcha, la ley de servicios de comunicación audiovisual, el problema es que ellos, detestan la pluralidad, y lo dijo Macri, a través de su ministro de comunicación, no queremos que la ley exista, no queremos que subsista la ley de medios, queremos que la ley de medios desaparezca, con ese tono y con esas palabras, lo expresaron, lo expresaron así, lo expresaron así, y hasta dijeron, que no había concentración mediática, que no había concentración mediática, en la Argentina, alguien puede creer, que Aguat considera, que no hay concentración mediática, o que no sabe lo que pasa, mentira, sabe exactamente lo que pasa, tanto Macri como Aguat, lo que pasa, que lo que tomaron es, una clara posición, al servicio de esos intereses corporativos, decidieron mantenerse de rodillas, como hace años, mantenerse de rodillas, como hace años, ante Manieto y ante Clarín, y ante los grupos concentrados y corporativos, representan eso, ahora bien, si ellos quieren, que no haya ley, tienen que ir al Parlamento y debatir, no lo pueden resolver con un decreto, no lo pueden resolver con un decreto, tienen que ir al Parlamento y bancarse, construir mayorías, y derogar la ley, o modificarla, pero también dijo Aguat, que un presidente, no tenía por qué estar limitado, por las leyes, ellos, los de la calidad institucional, los de la calidad republicana, los despreocupados, por la calidad de la democracia, dicen que un presidente, no tiene que respetar las leyes, eso dijo un ministro de este gobierno, y no se puso colorado, eso es, lo que estamos viviendo, ahora bien, ahora bien, ahora bien, ahora bien, lo que es cierto, lo que es cierto, que todo esto que estamos contando, no es, no son cosas aisladas, lo que están construyendo, es parte del mismo plan, es parte del mismo objetivo, ahí vemos como hay, una trama oscura de intereses, que funcionan, con actitudes mafiosas, que son, esa parte del poder judicial, que la presidenta llamó, el partido judicial, esos grupos corporativos, económicos, concentrados, y los sectores políticos, que representan esos intereses, esa trama oscura, funciona, articuladamente, funcionan justamente, para construirles el blindaje, judicial, y mediático, para protegerlos, de las medidas antipopulares, lo que buscan, es construir, un blindaje judicial, mediático, para tener medidas antipopulares, y lo que quede fuera, del blindaje judicial, y del blindaje mediático, reprimirlo, como en cresta roja, eso es lo que están construyendo, eso es, lo que están construyendo, y lo decía el otro día, en la plaza del congreso, estos grupos económicos, y estos grupos concentrados, mediáticos, funcionan, en muchos países, de igual manera, y en la región, lo vimos, y por eso, no les gusta, que estés 6, 7, 8, para elevar la voz, funcionan, de la misma manera, cuando hay gobiernos, democráticos, populares, que amplían derechos, cuando hay gobiernos, que tienen que ver, con los intereses, más profundos, de su pueblo, de nuestra patria, cuando hay gobiernos, entonces, sensibles, cuando hay gobiernos, que tienen que ver, con esa historia, de lucha, de los movimientos populares, cuando hay gobiernos, entonces, que entienden, que la democracia, tiene que ser, para todos y todas, y amplían derechos, esos grupos corporativos, funcionan, articulando, las estrategias, de la derecha, como lo vivimos, durante 12 años aquí, funcionan, para desgastar, para desestabilizar, para mentir, para generar, entonces, desgaste, a esos gobiernos, pero cuando hay gobiernos, que representan, sus propios intereses, cuando hay gobiernos, que representan, como este, a los grupos económicos, a las élites, a las corporaciones, a los poderosos, que les importa nada, lo que pasa, en los sectores populares, cuando hay gobiernos, de este tipo, esos grupos hegemónicos, corporativos, mediáticos, trabajan, para blindarlos, para protegerlos, por eso, entonces, es muy importante, lo que se dijo acá, como vamos a romper, ese cerco mediático, como nos vamos a encontrar, como nos vamos a abrazar, como nos vamos a organizar, a pesar, de las estrategias, que tengan ellos, porque yo decía, al principio, no se hubiesen imaginado, que en estos 15 días, iba a haber plazas, como esta, el otro día, en el programa de 678, estábamos describiendo, la gravedad, de lo que veíamos, porque veíamos, lo que vivimos estos días, atropellos brutales, represión, transferencia de recursos, descaradamente, violar la constitución, violar la ley, pero también decíamos, en estos 15 días, también se vio, y por eso, este optimismo, y por eso, esta alegría, también en estos 15 días, se vieron manifestaciones, como esta, en el conjunto de la patria, en el conjunto del país, en el conjunto, de nuestro querido país, porque hay hombres y mujeres, profundamente comprometidos, por eso, compañeros, compañeras, simplemente, la verdad, yo estoy absolutamente convencido, que este proyecto, maravilloso, hermoso, que fundó Néstor, y que lidera Cristina, es un proyecto, que permitió, que nos encontremos, que permitió, que hombres y mujeres, con distintas historias, tradiciones, y culturas políticas, políticas, podamos sentirnos parte, y ser parte, de un proyecto común, no tengo ninguna duda, ninguna duda, que este proyecto, está más vivo, que nunca, sé positivamente, porque lo estamos viviendo, que les hubiese encantado, que el 12 de diciembre, pueda haber sido, el final, del proyecto nacional, que el 10 de diciembre, perdón, hubiese sido el final, del proyecto nacional, ellos lo que deseaban, era eso, y lo que quedó, absolutamente claro, que el proyecto nacional, que el kirchnerismo, como la identidad, de nuestro pueblo, que el kirchnerismo, y el liderazgo de Cristina, no hay ninguna duda, que trascendió, el 10 de diciembre, y que sigue, más vigente, que nunca, y eso es, lo que les duele, pero también, es cierto, también es cierto, que van a venir, para destruir, como decía Guado, para desmoralizarnos, porque también es cierto, que quieren destruir, nuestro legado, que quieren destruir, la memoria social positiva, de estos 12 años, que quieren lesionar, a sus dirigentes, que quieren hacer, lo mismo que hicieron, en distintos momentos, de la historia, quieren hacer, lo mismo que hicieron, en otros momentos, de la historia, cuando bombardeaban, cuando fusilaban, o cuando proscribían, obviamente, por suerte, hoy en la Argentina, hemos avanzado, y puede ser, entonces, que hayan aceptado, que la democracia, sea el espacio, y límite de la política, pero en definitiva, es ese mismo pensamiento, con ese mismo odio, yo no tengo, ninguna duda, ninguna duda, que este es un gobierno, y que es un gobierno, elegido por el voto popular, pero es un gobierno, que tiene brotes autoritarios, y que tiene actos, y brotes de gobierno, de facto, que tiene esas características, porque en realidad, así como nosotros, este proyecto, dialoga, con lo mejor, de la historia, de nuestro país, con la historia, de lucha, y el movimiento popular, y el movimiento popular, este gobierno también, dialoga, con la historia, pero con lo peor de la historia, y se nutre de eso, y por eso, vemos también, quienes están en el gobierno, por eso, por eso, hay que cuidar, y cuidarnos, no tengo ninguna duda, que nos van a atacar, todos los días, que van a intentar destruir, todo lo que hemos hecho, pero sobre todo, destruir, el vínculo con nuestro pueblo, destruir ese legado, destruir esa memoria social positiva, pero como no pudieron antes, tampoco van a poder ahora, porque este proyecto, se funda sobre principios, convicciones, ideales, sueños colectivos, porque este proyecto, tiene que ver, con la memoria de nuestro pueblo, con el presente, y con el futuro, porque en este proyecto, están los compañeros, que están acá, y en este proyecto, está esta plaza, por eso, no van a poder, no tengo ninguna duda, compañeros, compañeras, que tenemos que organizarnos, que tenemos que organizarnos, más y más, que ha nacido en la Argentina, un nuevo proyecto nacional, popular, democrático, que es el tinerismo, y que lidera a Cristina, que se nutre, de lo mejor de nuestra historia, que se nutre, de un montón de ingredientes, que marcaron claramente, la historia de lucha, de nuestro pueblo, y la historia del movimiento popular, de la Argentina, tenemos que hacerlo entonces, cada vez más grande, sin sectarismos, salgamos a la calle, abramos las puertas, abramos nuestros corazones, juntémonos con el otro, abramos nuestros locales, juntémonos con cada uno, sin sectarismos, sin mezquindad, perteneciendo a organizaciones distintas, o buscando en donde organizarse, pero bajo una misma bandera, la bandera del proyecto nacional, y la bandera del liderazgo de Cristina, vamos entonces compañeros, compañeras, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, demostrémosles a ellos, que a pesar de que gobiernan, tienen ese odio, tienen esa cara de odio, que no pueden soportar, que acá esté la alegría, porque como decía Jauretche, ellos tienen el odio, de los que pierden privilegios, nosotros tenemos la alegría, de ser el proyecto, que amplía derechos, que suma, que integra, y que no quiere dejar a nadie afuera, vamos a no bajar los brazos, lo vamos a hacer juntos, lo vamos a hacer juntos, ¿sí o no? Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer entre todos, lo vamos a hacer por nuestra historia, lo vamos a hacer por Néstor, y lo vamos a hacer liderados, por Cristina Fernández de Kirchner, a quien desde aquí, desde Parque Saavedra, le decimos, compañera Cristina, acá hay un pueblo, que va a bancar, lo que construyó Néstor, lo que construiste vos, y va a seguirte para siempre, para que volvamos entonces a ganar, en el 2017, y recuperemos el gobierno, en el 2019, fuerzas compañeros, muchas gracias, a no bajar los brazos. Gracias Martín, gracias Martín Sabatela, vamos a pedirle, a los compañeros artistas, que están ahí abajo, que se acerquen al escenario, para cerrar este acto, con el agradecimiento nuestro, de los que hemos hecho este humilde programa, en el que nunca mentimos, en el que no difamamos, en el que no perseguimos a nadie, porque siempre trabajamos, para que rellenen el pueblo, el amor y la igualdad compañeros, y ahora, con los artistas, que se acerquen aquí, con Tati, con los compañeros, vamos a cantar el himno nacional. Martín Guado, Martín Guado, ahí en primera fila, y aquí, ¿quién mejor para despedir este acto, que Tati Almeida? Hola a todas y a todos, qué maravilla, que es ver tanta, tanta gente, que han venido, porque tienen memoria, porque no olvidan, y yo me pregunto, si este no es el pueblo, el pueblo, ¿dónde está? Si este no es el pueblo, el pueblo, ¿dónde está? Si este no es el pueblo, el pueblo, ¿dónde está? Les traigo un fuerte, fuerte abrazo solidario, a nuestros queridos, seis, siete, ocho, de parte, de todas las madres, de Plaza de Mayo, línea fundadora, pero sobre todo, porque estoy segura, que junto con Néstor, están nuestros queridos hijos, que les están dando las gracias, y como siempre, presentes, para realmente, seguir luchando, por la justicia, nuestros queridos, 30 mil detenidos, desaparecidos, presentes, ahora, y siempre, ahora, y siempre, ahora, y siempre. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias a todos y todas. Más de 20 mil personas. este aplauso para ustedes, este reconocimiento, este amor y compromiso, como siempre, porque vamos a volver. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!